En Ayacucho, Perú, existe una calle con una misteriosa historia. Hace muchos siglos atrás, en estas calles, se libró una contienda donde tres personas lucharon por el amor de una mujer, y que ninguno salió victorioso. Hoy, en este nuevo segmento, Calles Misteriosas, hablaremos de tres máscaras. Desde muy pequeño, solía caminar con mi madre por la ciudad, vendiendo chocolates artesanales. Y cada vez que pasábamos por algunas calles o casonas, ella solía decirme que estas, o aquellas casonas, tienen una historia. Y algunos de todos estos lugares, las cuales me llamaron la atención, fue la de Elme, Perico Huayjo y la conocida calle de Tres Máscaras. Yo recuerdo que mi padre y mi hermano también me contaban todas estas historias. Y fue ahí cuando me llamó, o me apasionó, el conocer un poco más a fondo estas historias, estos relatos, estas leyendas. Y es por eso que me puse a leer libros de diferentes autores, pero una de ellas, en específico, es de Juan de Mata Peralta Ramírez. Admiré mucho a este personaje, porque él, desde muy joven, tuvo la inquietud de recopilar relatos orales de venerables ancianos, para que estos no se pierdan con el tiempo. Y yo tuve la fortuna de leer todos sus libros. Y cuánto hubiera deseado conocerlo. Lastimosamente, cuando él dejó esta tierra, yo apenas tenía cinco años. Lo cierto es que, al igual que él, a mí me llamó mucho la atención conocer más a fondo estos relatos. Y una de ellas, es conocer esta popular calle. Y comprobar dónde está ubicado, y si verdaderamente su historia es real. Y buscar cuál fue el escenario del acontecimiento más importante, que marcó eternamente a este lugar. Hace poco leí un comentario que me llamó mucho la atención. Y esto fue a raíz de que publiqué un post acerca de buscar a personas que vivían en estas calles, en estas casonas. Y esta persona comentó a esa publicación diciendo, Hay una casona, pero que después de muchos años, se heredó a los hijos y nietos. Muchos de ellos vendieron su parte a desconocidos, y construyeron pedazos de casas por todo lado. Y algunos incluso, ya son una quinta. Me aventuré a tocar casa por casa en estas calles, para comprobar si este comentario estaba en lo cierto. El fin era poder entrevistar a algún propietario, y cuáles fueron los resultados. Simplemente nadie respondió al llamado, tocamos casa por casa. Y uno que otro respondía, pero nos decían que ellos no eran los dueños, sino que ya lo habían comprado. Y en el peor de los casos, ya algunas casonas ya eran una quinta. O sea, no vivía una sola familia, sino muchas. Y con esto me di cuenta de que el usuario de esta cuenta, pues tenía toda la razón. En algunos, sus verdaderos dueños se fueron a vivir a Lima, o al extranjero. Así que, al no encontrar respuesta en las casonas, quise visitar algunos negocios que estaban en esta calle. Y la única que nos abrió las puertas para una entrevista fue Marianela Tinoco. Dueña del centro de convenciones Tinoco Bar y Hotel. Y donde me llevé una enorme sorpresa de un acontecimiento paranormal. Bueno, ella nos comentó que la familia que vivía anteriormente en esta casona, pues actualmente ya viven en el extranjero. Yo ya adquiero la propiedad, porque ya lo tenían como abandonado, se puede decir, porque ellos ya no radicaban acá en Ayacucho. Entonces, han decidido venderlo. Pero quien lo vende es solamente una de las hermanas, porque el resto de los hermanos como que ya no estaban interesados. Y le dieron la carta de poder a ella, a una de las hermanas, que es la señora Teresita Morales de Velarde. Y ella es la que me vende. Marianela Tinoco nos contó que ella adquiere esta propiedad de la familia Morales Velarde. Una familia que llevaba viviendo aquí de generación a generación. Hasta que algunos miembros se fueron yendo de aquí a vivir a otros lugares, como la capital y el extranjero. La gran mayoría están en el extranjero. Pero ellas son personas adultas, personas mayores, que oscilan más o menos la edad de 85. Esto afirma lo que anteriormente mencionábamos. Que las familias de antaño, en su mayoría, ya vendieron sus propiedades que estaban ubicadas en esta calle. Y algo que nos llamó la atención fue el testimonio paranormal de algunas personas que estuvieron en la parte baja de este hotel. ¿Y qué hay en la parte baja? Pues es un local de eventos. La dueña nos cuenta lo que algunos trabajadores o hasta personas ajenas al hotel han vivido un acontecimiento paranormal. Como es una cazón antigua, siempre hay esas cositas de ruido, que las personas no pueden estar solos. Por ejemplo, en el ambiente más abajo, en el salón, tienen miedo, hasta los mismos trabajadores. Y como que se asustan, dicen, tienen la sensación de que alguien les quiere agarrar de la espalda y cuando voltea, no hay nadie. Ah, uy, qué interesante esa anécdota. Sí. ¿Y eso suele pasar muy frecuentemente o raras veces o en algunas épocas? A muchas personas, así como también a integrantes de grupos musicales, les ha sucedido. Y lo único que han hecho es tratar de salir lo más rápido. La verdad es que en ese aspecto no me ha pasado. Hasta la fecha no le ha pasado. Hasta la fecha nada. Pero evito estar sola abajo. Pero sí hubo momentos en que me he quedado en esta cazona, yo acompañada de otra persona. Y nunca me ha pasado nada. Al contarnos esta anécdota, yo sospecho que algunos de los habitantes de antaño de esta cazona, pues, se niegan a abandonar su hogar. O en el peor de los casos, algo ocurrió en esta cazona. Y es por eso que pasan estos acontecimientos, específicamente en el sótano. Pero esto no es todo lo que ocurre aquí. Sí, y al costado también tenemos un árbol en donde ahí comentan los niños de que hay duendes. Y al ver el enorme árbol que nos comentó Marianela, vimos que se trataba de un enorme higo que creció tan grande y que posiblemente tenga más de 100 años de existencia. Y hay leyendas que dicen que en los higos hay duendes y que solo los niños pueden verlo. Y no me imagino si en verdad hay duendes ahí. Y como vemos, en esta cazona ya remodelada completamente, suceden extraños sucesos misteriosos que dejan mucho en qué pensar. Y que muchos trabajadores tienen miedo a estar solos, especialmente en la parte baja del hotel. Marianela nos comenta que sus padres la trajeron de Huancayo hacia Ayacucho a los dos años de edad. Y siendo huancaina, supo la historia que pasó en esta histórica calle. El nombre de Tres Máscaras es porque cuentan, ¿no? De que había una pareja de jóvenes de que se habían enamorado. Estaban muy enamorados, pero el papá de la chica o de la jovencita quería que se case con otra persona. Que era más o menos de su condición económica. Y como que ya estaban haciendo los planes de matrimonio porque ya había de por medio un compromiso. Pero ella tenía un enamorado en donde realmente ella le quería a él, al igual que él a ella. Y luego se enteró el joven. Y lo que hizo es raptarlo. Y el papá en su afán de, o bueno, le comentó al pretendiente. El pretendiente estaba al tanto de la jovencita. Y en una de esas le encuentra a la jovencita con él, se puede decir cuando enamorado. Y en eso empieza una lucha. Y le dice de que, ¿por qué te vas a meter en mi relación? Ella es mi prometida. Tú no puedes estar, tú no puedes venir a molestarle. Pero no es que le iba a molestar, sino ellos eran enamorados. Y en esa lucha, enamorado, logra matarle. Y en eso aparece el padre. Se vio horrorizado, ¿no? Y salió en defensa del pretendiente. Luego también empieza otra lucha y logra matarle al papá. Y la verdad es que todo eso hace por el tema del amor, el sentimiento que tenía la chica. Bueno, en ese momento yo pienso, ¿no? Que ha estado todo nublado. Lo que más primaba era el sentimiento que él tenía. Y luego la chica al ver eso, lo único que en ese momento su sensación o su ira fue tenerle cólera. Y el chico ahí como que reacciona y dice, ¿qué he hecho, no? ¡Has matado a mi padre, Ricardo! No tenías por qué hacerlo. Yo te he amado como a nadie. Y ahora te odio por lo que acabas de hacer. ¡Coge tu espada! Y lucha conmigo ahora. Ruego que me perdonéis, Isabela. Y de no ser así, mátame. Así podré reparar mi crimen. Pues se arrodió, le pidió disculpas. Y la chica lo único que hizo también es tomar venganza. Y al ver a los tres cuerpos inertes, se desesperó. Después de eso, ella ingresa al convento Santa Clara para que sea una monja, para que le dedique su vida a Dios. Y a la edad de setenta y tantos años, setenta y ocho, ochenta y tantos, fallece. Muy anciana. Esa es la historia. Por eso es que le ponen a la calle tres máscaras. Sí, por la muerte de las tres personas. Lo que queríamos saber es dónde están estas piedras de las tres máscaras que habíamos visto en una publicación. Pero al ir a la calle, nosotros no pudimos encontrar esta piedra. Hay tres opciones. Una que ya la sacaron. Otra de que está dentro de una casona. Y por ahí alguien me comentó que esa escultura de las tres máscaras no es de esa calle, sino que es de otra calle. No me especificó de qué calle es. En conclusión es que no encontramos esta piedra de las tres máscaras. Y al buscar el lugar exacto de esta pelea, me topé con esta casona que ha estado abandonado por muchos años, o décadas, o ciclos. Tenía todas las condiciones de haber sido la casona de la chica de esta historia. Que la casona se presta para esta historia. Porque tiene un balcón por donde pudo haber subido el enamorado. Y al estar abandonada, pues también se presta para la historia. Porque, como sabemos, murió el padre. Y la hija, quizás haya sido la única heredera de esta casona, pues se metió al convento. Y no se sabe si en verdad tuvo una esposa. Pero en el lugar de no haberla tenido, pues esta casona quedó en el total abandono. Y esta casona que encontramos, pues se presta para la historia. Lo cierto es que dudo mucho que esta haya sido la casona. Pero me causó curiosidad, así que toqué al costado y me dijo que el dueño no vive aquí, sino en Lima. Primeramente, Anthony, agradecerte por el gesto y por el interés que pones por nuestra historia. Se puede decir nuestra historia huamanguina. Debemos de identificarnos con las costumbres, con las tradiciones. Quiero invitarles a seguir su canal, a Anthony, ya que es uno de los pocos que hace un reportaje acerca de nuestra historia, de nuestra cultura. Muchas gracias, Anthony. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño reportaje. Y también quiero invitarles a que estén en el canal esta historia específico para que lo puedan ir a ver. Y no olviden suscribirse al canal, que traeremos más historias como esta. Y si te han gustado esta historia, pues traeremos otros misterios de otras calles. Y nada, con ustedes estuvo Anthony J. Cerna. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!